¡Gosa Nariño! ¡Y que vivan los carnavales! Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Hoy que sí, hoy que no, la guaneña me engañó Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió Con un peso y cuatro reales se me fue y nunca volvió A pandíaco me voy con los aires de mi canción A pandíaco me voy con los aires de mi canción Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Llevándome la guaneña aquí dentro del corazón Culebra que haces ahí, que no me dejas pasar Tú sabes que soy la reina de la vidora coral Tú sabes que soy la reina de la vidora coral ¡Aprecaña! ¡Aprecaña! Para infiales nubes verdes Para pastos u galeras En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras En Tumaco el mar abierto En Tumaco el mar abierto Y en la unión las sombrereras Vamos todos a bailar Este ritmo sosureño Vamos todos a bailar Este ritmo sosureño Y si alguno es forastero Complacido yo le enseño Y si alguno es forastero Complacido yo le enseño Y si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Si dentro del alma la imagen tuya se me ha metido Anda, cholitica mía No seas tan desamorada Mira que te mando un beso Cada que me da la gana ¡Para vos, José! ¡Para que lo goce! Parece que llora Parece que canta el miran Churito del localito ¡Alegría Nariño! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo goce!